En este jueves especial para los mercedinos y mercedinas de este lugar, Villa Mercedes está cumpliendo 183 años de su fundación, con la inauguración de la plaza con mejoras, ¿no? Y en otras oportunidades hemos estado mirando una de las esquinas, ¿no? Y bueno, podemos notar que ha cambiado rotundamente, acá dice el nombre Plaza Arce de Mayorga, hace referencia a don José de Mayorga, que fue el fundador de la localidad querida de Villa Mercedes, que es una de las zonas rurales más importantes que tiene el departamento de Hachal, que se encuentra a 15 kilómetros del centro. Aquí, bueno, prevalece lo que son las casonas, vamos a afirmar un poco, ¿no? Las casonas con techos altos y a su vez también grandes patios. Es uno de los lugares obligados a pasar para aquellas personas que quieran llegar hacia lo que es la huerta de Huachi, Pazleam, y sí o sí tienen que pasar por este lugar, por la calle Eugenio Flores, que es esta la que estamos viendo, ¿no?, que también está en arreglo y que está quedando muy linda y ya una parte ha sido ya inaugurada con su ensanche y pavimentación. Arce de Mayorga, que fue puntano, ¿no?, pero que se casó con una jovencita de acá, de Villa Mercedes, y que también pidió a sus herederos que levantaran una iglesia en conmemoración a la Virgen de la Merced y justamente es aquella que podemos ver que por el momento está cerrada porque su infraestructura pone en peligro a la gente que entra allí. Lo mismo que pasó con el Santuario Arquidiocesano San José de Hachal, es lo que ha ocurrido con esta iglesia que, bueno, también se lo debemos a don Arce de Mayorga. Otra entrada que podemos ver que es nueva y aparte muy linda para aquellas personas también que se movilizan en silla de rueda, que puedan entrar, es mucho más cómodo. ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Venga para Hachal Noticias! ¿Cómo le va, amigo? Perfecto. Bueno, feliz aniversario. Hoy Villa Mercedes está cumpliendo un aniversario más y, bueno, contanos cuál es tu impresión de la nueva plaza, ¿no?, que ahora tienen para disfrutar. Buenas tardes, Eli, para vos y para todos. Bueno, esta plaza, te voy contando más o menos en detalle, fue un pedido de los mismos vecinos que se hizo allá por el año 2019, una fecha como hoy que vino el señor Intendente Miguel Ángel Vega con el cuerpo de concejales, todos vinieron y le pidió al grupo de vecinos al Intendente que le cambiara lo que fue el piso, porque si ustedes no recuerdan, mal no recuerdan, esto fue piso de piedra. Sí. En donde varias personas adultas no se podían caminar. Claro. Se tropezaban porque, bueno, no estaba como llano, ¿no? Muy llano. Bueno, se hizo las gestiones y todo, bueno, se había hecho ya el presupuesto para cambiar todo el piso, hacerlo como está hoy la plaza. Bueno, llegó lo que fue la pandemia y, bueno, hubo un parate en todo lo que fue obras porque, bueno, no permitían que ninguna obra se ejecute. Exacto. Bueno, pasó esto la pandemia, se pudo realizar y, bueno, lo convocó al concejal Rubén Godoy, el Intendente, y le pidió que se pusiera con la gente de obras, con Marcelo, con Richard, con Kuki, con Roberto Bordón, con todos los chicos de obras, los camioneros, todo, bueno. Y se contrató el personal, que fue personal contratado, que fueron los albañiles, ayudantes, todo el que estuvo acá y se hizo el trabajo. Bueno, se convocó también al agente de servicio, al señor Walter Verón, de servicio, con su hermosa exposición, con tanto lo que fueron los podadores, los electricistas, pintores, hubo soldadores, hubo varias gente que estuvo acá al frente y, bueno, se logró ejecutar esta obra, que es muy cara a los sentimientos del pueblo de Villa Mercedes, porque es la plaza principal. Exacto, exactamente. Bueno, se tenía miedo que no se terminara porque el Intendente quería inaugurarla justo para esta fecha, un aniversario de Villa Mercedes. Sí, exacto. Se llegó a la fecha y, bueno, anoche pudieron disfrutar los vecinos de Villa Mercedes y alrededores de lo que fue la plaza José Antonio Arce Mayorga, totalmente renovada, con esta iluminación, que como vos la estás viendo, esta iluminación no está en todo el departamento. Exacto, son lamparitas LED lo que estamos viendo acá, son todas lamparitas que, bueno, que de poco consumo, pero mayor calidad, ¿no? De iluminación. Sí, tienen mejor iluminación y, bueno, como vos has visto, se han colocado más juegos, se ha hecho un paseo de artesanos hacia lo que es mi mano derecha. Exacto. Se ha hecho un paseo de artesanos porque los artesanos de acá en la misma localidad, de Villa Mercedes o alrededores, que tengan sus productos ellos para vender, lo puedan hacer, puedan venir vender sus productos. Bueno, en la jornada de anoche se hizo la inauguración, bueno, se hizo un pequeño agasajo y un pequeño la espera hasta las 12 de la noche para cantarle el feliz cumple al aniversario de Villa Mercedes. Qué lindo. Con artistas y, bueno, estuvo el Club Atlético Pampa, que es una institución intermedia de acá en la zona. Muy importante, hay que decirlo. Sí, una de las instituciones más importantes y, bueno, como así también a todas las instituciones porque todos colocan su granito de arena para que esto se ejecute. Exacto. Sí, llevo y, bueno, acá ahora tiene el pueblo de Villa Mercedes para disfrutar de esta hermosa plaza que se ha entregado en la jornada de ayer. Bueno, muchísimas gracias, Víctor Cueva, que un gran... Perdón, Alejandro. Víctor es tu... Es mi hermano, Víctor. Es tu hermano. Alejandro, muchísimas gracias por tu predisposición y por toda la información que nos has brindado y a disfrutar. A disfrutar de esta plaza y, bueno, y a cuidar. Es bueno, ¿llevas la bandera ahí? Sí, hemos hecho ya la baja de la bandera porque, bueno, se hace a la hora 18, pero, bueno, nos lo hemos hecho un poquito más tarde. Sí, exacto. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Víctor, vení, que te estaba confundiendo. ¿Cómo estás? No, está bien, yo no quiero hablar. No quiere hablar, bueno, no quiere hablar Víctor, pero también es un gran amigo de acá. Vamos a ir a recorrer un poco lo que me decía el tema del paseo de los artesanos. Acá van a poder todos los, no sé si los fines de semana, pero cuando dispongan para poder poner todos sus productos a la vista. No, no quiere hablar.